Música Bendita eres entre las mujeres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy es el cuarto domingo de Adviento, y son las palabras del Santo Evangelio que la Santísima Virgen María es más bendecida sobre cualquier otra mujer en la faz de la tierra. Jamás podemos ser benditos como María Santísima, como fue ella en cualquier momento de su vida, pero benditos seremos por la gracia de Dios. Entonces, déjenme preguntarles algo extraño. ¿Cuánto cuesta el reino de Dios? O sea, realmente, ¿hay un precio? ¿Cuánto dinero requiere para comprar el reino de Dios? En el reino de la tierra, pues a veces cuesta trescientos setenta y cinco mil dólares para una propiedad de cuarenta hectáreas con una casita bonita. O para un niño o una niña acudir a la escuela privada de primaria que promete un liderazgo exitoso, hoy en día costaría unos veinte mil dólares por un año, nada más. O este verano pasado, pues tenía yo el virus chino, entonces me quedaba treinta y cinco días en el hospital, pues resultó después que me cobraron doscientos veintitrés mil dólares. Gracias a Dios que tuve seguro médico, porque pagaron mi seguro, doscientos veintiún mil dólares de la cuenta. Si no, si no fuera así, hubiera yo haber tenido que vender, vender, vender la casa cural para comprar la salud y luego encontrar a una lanchita por ahí, por la orilla, a vivir. Entonces, casa, educación, salud. El reino de la tierra, pues cueste mucho. Esas tres cosas. Grandes sacrificios tienen que ser cumplidos. Toda una vida de trabajo duro se haría. Pero como sabemos, muchos se hacen indigentes, porque no hay dinero como resultado. Por ello, regresamos a la pregunta inicial. ¿Cuánto cuesta el reino de los cielos? Hay un precio fijo, como el reino de la tierra. Si ya sabemos que un pedazo del reino de la tierra cuesta por lo menos un millón de dólares, pues ¿cuánto es el reino de Dios? Pues, le vamos a dar una pauta, como sacamos de San Isaías, el profeta, en capítulo cincuenta y cinco, versículo uno. Dice así, Venid todos a las aguas, y vosotros que no tenéis dinero, apresuraos. Comprad y comed, venid y comprad sin dinero, y sin ninguna otra permuta, vino y leche. Pues, nos queda seis días antes de la Navidad. La gracia navideña de la Santa Misa de Medionoche, Para que cumpremos el reino de Dios, poseerlo dentro del corazón con María. Pues, refiriendo a la casa de educación y salud, como hemos dicho, de este reino hallado en Belén, vamos a ver, en cuanto a la casa, como dicen las Escrituras, En la casa de mi Padre, hay muchas habitaciones, que si no fuese así, os lo hubiera yo dicho, yo voy a preparar lugar para vosotros. Juan, capítulo catorce, versículo dos. Acuérdense del número que hemos citado para una casa terrena, trescientos cincuenta y cinco mil dólares, para un terrenito de mis sueños, ¿verdad? En cuanto a la educación, dice la Sagrada Escritura, Vosotros, por el contrario, no habéis de querer ser saludados maestros, porque uno solo es vuestro maestro. Ni debéis preciarlos de ser llamados maestros, porque Cristo es vuestro único maestro. Mateo veintitrés, versículos ocho a once. Pues, si Cristo es nuestro profesor, pues, ¿qué más queremos, verdad? Acuérdense lo que hemos dicho del reino terreno. Veintimil dólares, por lo menos, anual para estudiar en una escuela top-notch, ¿verdad? O sea, la mejor de los mejores. Veintimil dólares, pues, de primaria, ¿eh? No estamos hablando de preparatoria, ni tampoco universidad. En cuanto a la salud, ¿verdad? ¿Se acuerda que he dicho que me he quedado treinta y cinco días en el hospital con el virus chino? Pues, me iban comprando, este, doscientos veintitrés mil dólares. Pues, dice la Escritura, yo soy el pan vivo, que he descendido del cielo, quien comiere de este pan, vivará eternamente. Y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. O sea, poner ahí, en vez de la palabra pan, pongamos, pues, la palabra medicina. ¿Verdad? Cristo es nuestra medicina. Cristo es nuestra salud. Gracias a su Eucaristía, ¿verdad? Juan, capítulo seis, versículos cincuenta y uno a cincuenta y dos. Pues, agárrense, porque les voy a decir cuánto es comprar al reino de Dios. Si el reino de la tierra cuesta tanto, imagínense ustedes cuánto costaría el reino de Dios. Pero, yo voy a abstener de decirles cuánto costaría, cuánto cobran. Nada más, les voy a dejar que San Jerónimo, doctor de la iglesia del siglo V, decírnoslo. Cito de él en su sermón número cinco. Dice, El reino de Dios es más allá del precio. Sin embargo, cuesta lo que tienes para comprar. San Pedro y San Andrés lo compraron con el precio de una lancha y algunas redes. La viuda lo compró con dos monedas. Así, lo que tienes ahí se cuesta. Así. Basta que lo que tienes pero tiene que doler cuando lo das. Así que es la importancia del adviento, ¿verdad? debemos debemos darnos de nosotros mismos donde nos duele por el amor de Cristo. Por ejemplo, si Juanito está copiando en sus pruebas en la escuela, pues San Jerónimo lo diría. Si quieres que nazca el reino de Jesús en tu corazón, esta Navidad tienes que estudiar y no copiar. o sea, lo que te cuesta tienes que dar pues tus bienes materiales egoístas, ¿verdad? O si Juanita está quedando dos horas peinando a sus cabellos vanidosamente en el espejo, pues San Jerónimo la diría si quieres que nazca el reino de Jesús en tu corazón en la Navidad, tienes que nada más armar a los cabellos rápidamente hoy hasta que toda tu vanidad se lo vive. ¿Verdad? O sea, hacer un acto de generosidad por el Señor no con egoísmo sino con amor a Cristo cuándo duro es comprar lo mejor en esta vida sin embargo igual que duro es adquirir el reino de Dios porque nos cuesta nos cuesta olvidarnos de nosotros mismos pues acercarnos al comulgatorio en esta Santa Misa dejamos que las palabras de Cristo nos hablen al corazón mientras nos preparamos para su nacimiento en unos días más viene de Mateo capítulo 16 versículo 25 y imagínense que al comulgar en esta Misa Cristo nos va a decir al corazón estas palabras pues quien quisiera salvar su vida obrando contra mí la perderá más quien perdiera su vida por amor de mí la encontrará en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén que o la que dejará o la